La música chilena La música chilena La música chilena Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi escada, mi deshelo Mi caja me desconsuelo Mi presa guío, mi dulzura Vuelvo con mi amor expreso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso Encontrar la patria pura Al fin del último beso Música 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 Vuelvo al fin sin humillar Sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido Su derrota siempre bebe Un estímulo que ruebe La canción de su tierra Pues la raza que desviera Y la raza que recibe De Irán al fin que él vive Colores de toda tierra Vuelvo al fin del último beso Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi escada, mi deshelo Mi caja me desconsuelo Mi presa guío, mi dulzura Vuelvo con mi amor expreso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso Música Vuelvo al fin del último beso